Ya en la Ciudad de México, Mauricio, hoy Javier Corral saca unos tweets bastante duros que revelan un pleitazo ya con la Guardia Nacional y con el Ejército. Y vamos a leerlos, el pregobernador de Chihuahua. Les informo de un asunto que me parece bastante delicado y que asoma ya otra dimensión en la reunión del gobierno federal con el gobierno del Estado de Chihuahua, derivado de nuestra posición por el tema del agua. Comparto hilo. Dice, ayer me fue comunicado por el secretario de Ciudad Pública, Alfonso Durazo, que en el Gabinete de Seguridad se acordó que los responsables de las fuerzas federales en el Estado sesionen diariamente, por su lado, en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia. O sea, ya sin la autoridad estatal. El motivo expreso, las críticas del gobierno del Estado a su participación en la custodia de diversas instalaciones cuya custodia es su responsabilidad constitucional, dado su carácter estratégico, genera un ambiente de confrontación que queremos evitar hasta donde sea posible. De esta manera, dice Javier Corral, se comunica oficialmente después de haber dejado de asistir por dos semanas consecutivas los representantes de las fuerzas federales que abandonan la condenación en materia de seguridad pública con el gobierno estatal. Una decisión que muestra el talante autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua a quien finalmente se perjudica. Se incumple así el compromiso de hacer la seguridad de un campo de neutralidad política y se usa como un mecanismo de represalia. Sigue Javier Corral, el pacto federal se sostiene como acuerdo de colaboración recíproca y cobra mayor relevancia en la materia más importante del Estado, que es la salvaguarda de vidas y la integridad de las personas, lo que constituye ni más ni menos que la seguridad pública. Al romperse ese pacto básico, la federación pierde su sentido y eso es lo que cada vez más va envileciendo el presidente Obrador, no solo en una concentración muy peligrosa de poder y recursos, sino en el uso de los instrumentos del Estado para vulnerar a quienes nos le oponemos. Bajo ese escenario, ¿cómo puede decir que son diferentes? Que no son iguales a los anteriores, porque esto exactamente es lo que hizo Peña en represalia por nuestra lucha contra la corrupción, nos retiró el apoyo del Ejército y la Policía Federal. O sea, lo que está diciendo Javier Corral, en otras palabras, es que, bueno, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina ya no sesionan con las autoridades estatales de Chihuahua porque al sesionar con las autoridades había un reclamo de estas a que se saliera la Guardia Nacional de la famosa presa. Hoy le contesta interesantemente el senador de Morena por Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, y revela más cosas. Primero, Javier Corral le niega la entrada a la reunión de seguridad al delegado del gobierno federal, Jota Loera Juan, y luego dice que el gobierno frenó la cooperación en seguridad. Este gobernador es un cobarde que tira la piedra y esconde la mano. O sea, que fue Javier Corral el que finalmente empezó a negar la entrada a estas maestras de seguridad a funcionarios federales, y dijeron después la Guardia, el Ejército y la Marina, y el superdelegado, pues a la chin, al rancho de López Obrador, al rancho de López Obrador, nosotros sesionamos por nuestro lado, y ustedes háganle como quieran, Mauricio, un rompimiento, ahora sí, de todos modos, de la Guardia Nacional del Ejército contra Javier Corral. ¿Te acuerdas que desde un principio lo habíamos dicho, Nacho, cuando hablamos de este tema? La estrategia de Javier Corral fue difamar directamente a la Guardia Nacional. Se lanzó en contra de las Fuerzas Armadas, porque ahorita la Guardia Nacional realmente es una extensión de las Fuerzas Armadas. Acuérdate que estamos en una transición en esta conformación de la Guardia Nacional. Cinco años están bajo el control justamente de las Fuerzas Armadas. Entonces lo que estaba haciendo Javier Corral era pues lanzarse en contra de las Fuerzas Armadas, que para cualquier ejecutivo, ya sea federal o estatal, es realmente una apuesta mucho, muy riesgosa, o sea, con las Fuerzas Armadas, pelearte con las Fuerzas Armadas ya es una apuesta de primer nivel. Y entonces esta respuesta que recibe por parte de ellas no es de la presidencia, no es de Palacio Nacional, es de las Fuerzas Armadas. El propio Javier Corral lo quiere politizar, decir que, esta es una reacción del presidente López Obrador, pero no, 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 o sea, ya son las Fuerzas Armadas que dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos reunirnos con Corral, porque además él le va a pasar toda la información a los activistas, a los campesinos, a los que está coordinando, para darnos en la torre y luego echarnos la culpa de cualquier conflicto que pueda ocurrir. Y entonces le dijeron, no queremos a Javier Corral. Y entonces, pues simple y sencillamente, ya no se van a coordinar. Van a estar ahí. O sea, la Guardia Nacional va a seguir trabajando. Y ojo, acuérdate, esta parte es muy importante. La Guardia Nacional está ahí para que se respete el Estado de Derecho. Y hacer respetar el Estado de Derecho significa también cazar mapaches, que es un delito grave. Y ahora la Guardia Nacional, el día de la elección, va a andar cazando a los operadores electorales de Javier Corral. Y eso es también lo que no quiere el propio Javier Corral. Es decir, ahora quedarse ciego en estas reuniones de seguridad le va a afectar en este tipo de estrategias, muy perversas, en una apuesta que está perdiendo. Porque yo no sé en qué momento se le ocurrió enfrentarse a la Guardia Nacional. Pero bueno, aquí está el resultado de lo mismo. O sea, tú como opositor, incluso como oficialista, le puedes mentotototear la madre al presidente. No hay problema, no pasa nada. Ha pasado con Obrador, ha pasado con Peña. Bueno, algunos con Calderón no era tan fácil, pero es normal. Puedes también, obviamente, a otros actores políticos, no sigan diputados, gobernadores. No hay bronca. Pero cuando te metes con las fuerzas armadas de cualquier país, que son después el verdadero poder de cualquier país, son precisamente los tanques, las balas, los aviones, los rifles. Entonces, las cosas son muy, es un grave error. Debo recordar que ni López Obrador, como líder opositor, se metió alguna vez con las fuerzas armadas. Debo recordar que él tomaba el zócalo. Por muchas veces lo tomó el zócalo por semanas, hasta meses. Ya el plantón de reforma. Pero cuando llegaba el 16 de septiembre, el día de la independencia, el desfile militar, ¿qué es lo que hacía el presidente? Entonces, opositor, se pelaba. Nunca, nunca impidió que el ejército tuviera su evento más importante, que sea el desfile militar el 16 de septiembre. Nunca sabíamos todos que el 15 de septiembre le gritononeaban a todos los presidentes, a Calderón, a Fox, a Peña, pero el 16 se iban en la madrugada y dejaban el zócalo limpio. En ese sentido, Obrador nunca cometió este error, que sí cometió por muy estúpido Mauricio Javier Corral. Bueno, antes de seguir, te recuerdo que te suscribas, dale like.